Hola, muy buenas noches, bienvenidos al grupo Enseñanzas de Connie Méndez y San Germán. Agradecemos mucho su presencia en esta sesión de estudio. Vamos a continuar con el estudio del libro Metafísica, 21 lecciones esenciales de Bernas Cruyff. Estamos en la lección vigésima, en el tema, cómo formar y dirigir grupos de la enseñanza de los maestros ascendidos. El estudiante que desea un mayor desarrollo y servicio individual en la hermandad, deberá autoprepararse para tal tarea. Kutumi dijo... El maestro Kutumi dijo... Muchos son los medios y maneras en que Uchela puede decidir voluntariamente una parte de sus energías y desarrollar un momentum de conciencia para el adelanto de la evolución de la raza. Esto requiere primero una honestidad extrema en la conciencia de Uchela que evalúa su propio valor mental, emocional y físico. Tal Chela, al autoexaminarse, ve dónde actualmente puede resultar de un valor práctico al desarrollo del interés de la voluntad de Dios. Muchos buenos chelas pierden una encarnación esperando una convocatoria cósmica, pasando al lado de la puerta dorada de la oportunidad sin darse cuenta. Por ejemplo, el maestro Kutumi dijo... Recordarán que las vírgenes prudentes tenían el aceite listo en sus lámparas. Libro de Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Estaban listas para el momento en que viniera el novio. En un dictado titulado Métodos de Invocación del Fuego Sagrado, Saint Germain dijo que el poder magnético del elemento fuego dentro del corazón no puede ser negado por ninguna inteligencia o poder del fuego sagrado en ningún ámbito humano o divino. Esto es una ley irrefutable. Nos movemos hacia adelante. Entonces, sobre la premisa de una certeza del logro, los medios y maneras mediante las cuales el fuego sagrado puede ser atraído, enfocado, moldeado y dirigido, diferirán de acuerdo al desarrollo individual del estudiante, así como también de acuerdo al rayo natural al que pertenece el estudiante y la necesidad de la hora en los asuntos locales, nacionales y mundiales. Para desarrollar plenamente los poderes de invocación dentro de sí, para desarrollar plenamente los poderes de invocación dentro de sí, el individuo primero debe reconocer que dentro de su propio corazón está localizado el rayo de la presencia y el poder de la Deidad, que contiene dentro de sí el patrón de su propia futura grandeza, de la misma manera que la semilla contiene dentro de sí el patrón de la futura flor. El reconocimiento y aceptación de la presencia de Dios en el corazón y la convicción en los sentimientos de que a través de esa presencia y por la autoridad de su poder, se puede invocar y atraer de cualquier parte del universo todo el poder y poderes que puedan requerirse para prestar asistencia en el ambiente en que actualmente se está funcionando, hacen al individuo un sacerdote o sacerdotista consciente del fuego sagrado. Capaz y con eficacia acrecentada de invocar y dirigir su presencia flameante para el progreso de su prójimo y la mayor liberación de la vida por doquier. El poder de pensar que yace dentro de la conciencia del hombre es uno con la facultad creativa con que la Deidad moldea la sustancia amorfa del universo de estrellas, planetas y sistemas de mundos. Tan pronto como un hombre piensa, se crea un pensamiento forma. El grado de desarrollo de su cuerpo mental determina la claridad y perfección de dicho pensamiento forma. La cualidad, naturaleza y desarrollo del cuerpo emocional determina la pureza y fuerza del pensamiento forma energizado. Estos centros creativos de pensamiento y sentimiento son enfocados por el director de un grupo en visualizaciones grupales. La habilidad del director de crear un marco mental claro y estimular la naturaleza emocional cooperativa de la congregación determinará la eficacia de esta parte del individuo. La actividad de decretar distingue los grupos de la enseñanza de los maestros ascendidos de muchos otros. Orar es bueno, al igual que meditar. Ello ayuda al crecimiento espiritual del individuo. Ambas actividades ayudan a crear una hermosa aura que bendice a todos. Pero estas actividades no ayudan a un maestro. Un maestro para asistir a un grupo o a un individuo depende del retorno de energía que sea dirigida a él voluntaria y conscientemente. El decreto, la contemplación, la meditación unida a la atención de los estudiantes sobre el maestro y los cantos que incorporan el nombre y la actividad especial de un maestro son la clase de energía que el maestro puede utilizar. De estos, el decreto y los cantos son los más efectivos. La energía disponible para los maestros es la suma de la energía dedicada en la preparación más la energía liberada en la reunión. Los maestros toman esta energía y la duplican. 80% del poder de un decreto está en la habilidad de visualizar y de tener un concepto mental claro de lo que se está diciendo. Asimismo, al distribuir la literatura es muy importante visualizar la llama de la iluminación sobre el estudiante que la recibe. Se puede invocar al arcángel Jofiel y al maestro Ascendido Kutumi para que flamen esta llama a través del estudiante que recibe la literatura. Es menester que los estudiantes entiendan que deben entrar al santuario en silencio y también que se deben retirar calladamente. Esto es con el propósito de mantener la radiación. Al final de la bendición, el líder del grupo dirige en conciencia la energía acopiada hacia el campo de fuerza arriba del santuario. El director del grupo puede decir en profunda reverencia nosotros por este medio dirigimos el pleno momentum acumulado de esta clase al campo de fuerza arriba del santuario para uso de la hueste ascendida. Visualizar esto ocurriendo también es necesario. Después de que el grupo se ha reunido algún tiempo o si los estudiantes han estado estudiando por muchos años el grupo puede decidir no tener clases de instrucción y en su lugar tener sólo una sesión de decretos complementado por cantos, música, contemplación y quizá un periodo de preguntas y respuestas. Si la clase alcanza cierto tamaño no debe ser dividida hablando en términos generales un grupo más grande lleva consigo un momentum superior que varios grupos pequeños. El líder del grupo no debe preocuparse si sólo asisten pocos estudiantes las cantidades son de una importancia secundaria el motivo, la actitud y el compromiso para con la causa son todos importantes. Cualquier grupo que tenga estos atributos cuidándose a sí mismo de las influencias negativas en todas las actividades prosperará. La hermandad está eternamente agradecida por los esfuerzos de cada miembro del grupo y cada participante progresará a pasos agigantados hacia la meta de toda vida la ascensión. Música Al mismo tiempo la mayor cantidad con creces de los amados chelas que participan en las actividades grupales están comprometidos en un servicio en el mundo exterior y están obligados a venir a sus reuniones directamente de tal servicio por lo que no puede hacerse demasiado énfasis sobre el papel que juega la música en el aquietamiento del mundo de sentimiento del individuo relajando el cuerpo físico y deteniendo los rápidamente envolventes patrones de pensamientos en los cuerpos mentales. Por estos medios la estructura atómica de los cuerpos de los estudiantes es repolarizada. Luego bajo la dirección del maestro que preside en la hueste angélica comienza a tejer la estructura espiritual utilizando como base la misma sustancia y energía de los individuos en el grupo. El tipo de música que se utilice determinará la clase de colaboradores invisibles que se atraigan a la atmósfera de la reunión. Estos seres invisibles construyen hermosas formas de pensamientos y donde el público participa en acompañamientos vocales a la música, las formas internas son revestidas con energías físicas de cada cantante y se convierten en un poder potente para sublimar energías de naturaleza inferior. Estas formas musicales son amplificadas en gran medida por los ángeles, los debas de la música y los constructores de la forma y luego son llevadas a los hospitales, asilos, y otros lugares donde hay gran necesidad de reducir la angustia física, mental y emocional. Campos de fuerza Un campo de fuerza se conforma con la fuerza del pensamiento de las energías cooperativas de individuos que comparten el diseño. La motivación y los momentum espirituales de los chelas determinan el tamaño, eficacia, calidad y servicio cósmico que este campo que este campo de fuerza en particular puede prestar. La alimentación rítmica y constante del patrón lo mantiene para que no se disipe dentro de los éteres amorfos. Luego, un ángel deba personifica el campo de fuerza dándole mayor fuerza y poder de radiación. Un campo de fuerza permanente tiene el beneficio adicional de formar una cubierta de protección para los miembros del grupo y su ubicación en general. Los maestros pueden utilizar este campo de fuerza mucho después de que la reunión haya concluido. Los campos de fuerza generados de las iglesias y de otros grupos pierden algo de su eficacia ya que no existe una actividad especializada en este sitio y a menudo no se hace el esfuerzo de visualización. Un campo de fuerza asume el patrón de la virtud divina particular verdad, paz, armonía que el grupo desea expresar. En cuanto a la especialización el Mahachohan sugiere lo siguiente durante años he estado solicitando campos de fuerza durante años he estado solicitando campos de fuerza y un símbolo sencillo que pueda utilizarse como figura central de tales cantos de fuerza con el que los estudiantes que pertenecen a ese santuario estén familiarizados. Ese símbolo debe darle a esos estudiantes una idea específica de lo que está haciendo su grupo y qué servicio de magnetización en particular y radiación va adelante desde éste. Si los miembros del grupo tienen un símbolo en común se construye fortaleza. Mediante la unidad de la concentración mental los estudiantes recortan de la sustancia luz universal un patrón bueno y claro llenándolo con los sentimientos de gozo y realización crística mientras continúan descargando su energía en decretos cantos etc. Luego a través de la conciencia proyectada podrán viajar en ese símbolo el cual es una forma real creada de la sustancia luz sostenida y expandida por las energías de los grupos mediante esta conciencia proyectada los estudiantes pueden visualizarse a sí mismos viajando a cualquier lugar que quieran ir y allí hacer sus decretos justo en las actividades que necesitan ayuda por ejemplo ustedes pueden ir al medio oriente a las áreas devastadas por las condiciones climáticas destructivas dentro del ojo de un huracán o doquiera que se necesite un servicio el centro de su campo de fuerza puede ser cualquier patrón constructivo algunos de los que han cumplido con mi exhortación han utilizado la cruz de Malta como su figura central varios han usado una gran rosa rosada y uno un gran grial con la llama azul como han visto en el puente a través de los llamados que ellos hicieron y al dirigir las energías en sus campos algunos de los grupos han estado disolviendo témpanos de llego deteniendo tormentas y prestando un servicio de prevención y eliminación de condiciones de inundaciones por ende nuevamente les indico en humildad esta idea y les pido de ser posible que se decidan y creen conscientemente justamente un símbolo sencillo que pudieran utilizar como un patrón central para su campo de fuerza particular en sus grupos locales doquiera que vivan les les recomiendo con gran urgencia la necesidad de examinar el motivo detrás de la creación de tales campos de fuerza así como también reconocer la necesidad de la unidad absoluta cooperación constancia de esfuerzo y el deseo de amor verdadero para ayudar impersonalmente a la raza en su escalada a su estado divino si aún no se han decidido sobre el tipo y cualidad de su servicio grupal e individual les recomiendo enérgicamente que lo hagan pronto el mundo y su gente requieren de salud paz iluminación liberación financiera fe en Dios y liberación de las muchas penas que surgen de la lealtad consciente o inconsciente al mundo de las sombras conviértanse en precursores de una era en la que los templos del fuego sagrado nuevamente se manifestarán en este mundo físico todas las grandes actividades tienen un comienzo pequeño desde el embrión a la idea semilla de un planeta a un sistema planetario o una galaxia la importancia está en comenzar ahora el servicio de transmisión de la llama del puente a la libertad y su uso hoy el primero de enero de 1956 tuvo lugar un evento de proporciones monumentales sanad kumara quien hace como dos millones y medio de años voluntariamente salvó al planeta tierra de la desintegración fue liberado de su exilio a otro impuesto para regresar a su hogar planetario Venus surge la pregunta ¿por qué fue esta una ocasión monumental y cuáles fueron las herramientas empleadas para hacer esto posible? ¿qué lección podemos aprender de este evento y cómo podemos hacer buen uso de esta lección y aplicarla a las condiciones críticas de hoy? todo planeta para mantener su órbita alrededor del sol y realizar su plan divino debe emitir una cierta cantidad de luz esa luz consiste en la cantidad total de energía calificada armoniosamente de su población Hace dos millones y medio de años la tierra no conocía este criterio un concilio cósmico tuvo lugar y la tierra fue condenada a ser disuelta esta trágica decisión significaría el final del planeta junto con todos sus habitantes fue en ese momento que Sanad Kumara se ofreció de voluntario para hacer de la tierra su hogar permanente de esta forma construyó con su propio campo de fuerza personal de energía calificada armoniosamente lo cual equilibró la cuota de la tierra evitando así el desastre nosotros le debemos nuestras propias vidas a Sanad Kumara le estamos eternamente agradecidos examinemos ahora el papel de los espíritus guardianes espíritus guardianes son seres de otros planetas que tienen la compasión para ayudar a las corrientes de vida de la tierra en otras palabras ellos actúan en un papel similar al de padres e hijos todos estos espíritus guardianes que vienen de otro planeta de acuerdo a la ley cósmica algún día tienen que regresar a su planeta esto lo sabían Sanad Kumara y su concilio los treinta sacerdotes de Venus y fue por esta razón que se formó la gran hermandad blanca el propósito principal de este grupo era y sigue siendo el de traer y enseñar a individuos pertenecientes a la evolución de la tierra estos nuevos instructores harían posible para todos los espíritus guardianes regresar a su planeta en 1952 la hermandad fue informada que dentro del periodo de 20 años de la dispensación del puente a la libertad Sanad Kumara tenía que ser liberado esto fue puesto en forma de un ultimátum con respecto a esto un maestro le preguntó a los estudiantes caen en la cuenta ustedes de lo que significaría si la tierra falla en su expansión de la luz como se le pidió el intelecto no lo puede comprender pero nosotros sí el cuerpo estudiantil fue informado de que se había recibido el fiat cósmico ordenando que la tierra debía emitir más luz para liberar a Sanat Kumara el bien acumulado en su cuerpo causal tenía que ser balanceado por las corrientes de vida de la tierra entonces en 1952 el Mahachohan sugirió la introducción del servicio de la transmisión de la llama para ser de frente a esta emergencia el Mahachohan explicó que esta situación requería de un esfuerzo nuevo y especial sintió que aún se requería del uso del decreto grupal pero necesitaba ser enriquecido y el uso del servicio de la transmisión de la llama era la manera más efectiva de proveer la cuota lumínica faltante de la tierra causada por la salida de Sanat Kumara afirmó que sin el servicio de la transmisión de la llama sería absolutamente imposible garantizar la liberación de Sanat Kumara los retiros de los maestros ascendidos habían estado activos durante incontables numerosos años cada retiro se utilizaba para irradiar una cualidad divina específica no obstante sin la asistencia de los chelas no ascendidos la esfera de influencia de cada retiro era limitada a un cierto radio de acción por ejemplo la radiación natural del retiro de Luxor se extiende hasta Francia y está limitada por el océano atlántico es más difícil transmitir corrientes espirituales a través de océanos y también a través de áreas montañosas consistentes mayormente de rocas sin embargo si pudiera encontrarse grupos de estudiantes que sirvieran como transmisores y amplificadores entonces la esfera de influencia de retiro activo durante un mes dado podría agrandarse e intensificarse el plan del Mahachohan consistía en conectar la inhalación de los estudiantes con la exhalación de la hueste ascendida a una hora dada esta proyección de una cualidad divina en particular ocurre una vez al mes el procedimiento era el siguiente cierta cantidad de seres ascendidos atraen y absorben la cualidad divina de la llama del retiro luego expanden y proyectan esta cualidad a su esfera de influencia añadiéndole su propia luz y esencia de vida ahora bien estas corrientes que fluyen desde el retiro en la proyección son magnetizadas y atraídas dentro de los cuerpos de los estudiantes en la inspiración luego son enviadas hacia el este alrededor del globo completando un circuito mundial estas corrientes se convierten en un verdadero puente de energía pero reducidas en vibración de modo que puedan ser sentidas y absorbidas por los cuerpos inferiores de toda la humanidad de allí que sea obligatorio para los estudiantes conocer la ubicación específica y servicio del retiro su llave tonal y el color y actividad de su llama por tanto los estudiantes se reunirían una vez al mes por una hora y media de servicio a magnetizar absorber irradiar y dirigir la radiación del retiro el aliento de los estudiantes participantes conformaría un campo de fuerza de energía calificada constructivamente este campo de fuerza actuaría como un transmisor de las corrientes de energía del retiro el Mahachohan sugirió el uso de la respiración rítmica ahora bien que es la respiración rítmica es la actividad natural de la vida leemos en la biblia acerca de personas de 900 años o más de edad ellos utilizaron la respiración rítmica cuando examinamos cómo fue creada nuestra galaxia y cómo terminará otra vez es la acción de la respiración rítmica y aquí los cuatro pasos de la respiración rítmica inspiración absorción expansión y proyección se los voy a escribir en los comentarios porque ya sé que me los han de estar pidiendo ya ahí los tenemos vamos a repetirlo los leen conmigo si aquí los cuatro pasos de la respiración rítmica inspiración absorción expansión y proyección cuando absorbemos y proyectamos hacemos una pausa y no respiramos el Mahachohan es una autoridad en la respiración al nacer nos provee el primer aliento y cuando salimos de este plano toma nuestro aliento final de allí que no debe sorprender que el servicio de la transmisión de la llama haya sido sugerido por él el primer servicio de la transmisión de la llama se llevó a cabo el 19 de julio de 1952 cuando un grupo de 11 estudiantes se reunió en Filadelfia esto resultó en una acción intensificada de la llama de la liberación de San Germán en Transilvania luego el 18 de octubre cuando se involucraron más grupos de estudiantes se llevó a cabo el primer servicio mundial de la transmisión de la llama los estudiantes se hicieron conscientes del retiro del mes de las características de la llama y de los maestros ascendidos que jugarían como padrinos sosteniendo el grupo local la cantidad total de maestros ascendidos que actuaron como padrinos fue 26 entre los padrinos estaban Godfrey Ray King quien como Guy Baller fuera el mensajero de la actividad I am yo soy y David Lloyd quien ascendió en Mont Shasta hay un dictado del amado Mahacho Han que describe este evento es de gran interés porque muestra el papel que jugó en ese momento la hermandad de San Germán en Mont Shasta a continuación le ofrecemos el dictado que al respecto impartiera el Mahacho Han el 19 de octubre de 1952 cuando pusimos este plan en acción por primera vez a escala mundial varios miembros de la hermandad se ofrecieron de voluntarios para tomar los lugares de los seres no ascendidos hasta que tales grupos se interesaran en la actividad y asumieran la responsabilidad de ser estaciones transmisoras la luz envolvió el planeta entero en una pulsación rítmica desde el corazón del retiro de la hermandad de Suba del retiro en Suba la llama dorada de amor cósmico fue dirigida al amado San Germán y la hermandad de Mon Shasta quienes a su vez la redirigieron a Filadelfia y New York el amado señor metralla y los amados en Nueva York dirigieron las corrientes a Transilvania y de allí la pasaron al amado Serapis Bay y la hermandad de Luxor de Luxor fueron dirigidas a los amados en Moria y Kutumi en mi retiro en Ceilán y estos dos hermanos completaron el circuito devolviendo las corrientes a los hermanos en Suba al momento en que el gran Sur al momento en que el gran Sur le pidió a aquellos de nosotros que estábamos presentes en Suba que inhaláramos la llama que conformaba el pleno momentum cósmico acumulado del servicio a la vida en Suba cada uno de los maestros atrajo la llama dorada dentro de su propio cuerpo la cual inmediatamente se tornó tan brillante con esa esencia concentrada que sus mismísimas auras palpitaron con una pulsación de poder que se ha estado aumentando allí desde el día de la mayor gloria de Mu todos sostuvimos esta llama dentro de nosotros añadiendole añadiendole el momentum cualidad color y tono de nuestras propias corrientes de vida ganadas en el servicio divino luego en un momento dado todos exhalamos esa llama a través del océano pacífico dentro del retiro y la amorosa presencia del amado San Germán y la hermandad de Munchasta el cuadro viéndolo con la visión interna lucía como un relámpago en forma de sábana que encendía el océano pacífico como una llama dorada y a través de ese relámpago un rayo azul claramente definido conectaba la hermandad en suba con la hermandad en Munchasta cuando el rayo azul se conectó con la llama del corazón de San Germán y su hermandad produjo lo que pareció como una explosión interna en Munchasta los rayos proyectándose desde allí de norte a sur hacia arriba a través de Alaska y hacia abajo a la costa oeste de la parte continental de Estados Unidos y por el continente sur americano tan lejos como el Cabo de Hornos la luz de esta llama emitida desde el corazón de Munchasta luego se extendió hacia el este nuevamente con esta actividad envolvente similar al relámpago en forma de sábana el rayo azul dirigido se bifurcó en Chicago hacia Filadelfa y Nueva York donde de nuevo una explosión de rayo azul similar envolvió una corriente directa hacia arriba a través de Terranova Groenlandia e Islandia y hacia el sur a lo largo de la costa oriental de Estados Unidos penetrando Cuba las Antillas y la costa este de Sur América El amado señor Metrella en Nueva York y el amado Víctor en Filadelfia dirigieron nuevamente el rayo azul a los hermanos en Transilvania y el mismo relámpago en forma de sábana barrió a través del océano Atlántico bañando las islas británicas Noruega y la costa occidental de Europa y África Los hermanos en Transilvania redirigieron esa acción explosiva del radio azul eléctrico hacia el norte a través de Rusia y el cercano oriente y el rayo azul fue enviado al retiro del lúxor el amado Serapis y la hermandad allí reconformaron el núcleo de la explosión de luz que llenó todo el continente africano y el océano índico con este relámpago azul en forma de sábana el rayo azul desde el retiro del amado Serapis fue dirigido a los amados el moria y kutumi en india y la explosión de luz que allí tuvo lugar orientó la llama hacia Siberia China y Malasia desde donde el manto de luz pasó de nuevo al corazón de Suba complementando el circuito y dándole a Australia Antártida y la costa oriental de Asia el beneficio de su luz en el transcurso de media hora durante el cual los amados estudiantes proveyeron el núcleo de los seres no ascendidos que hizo posible esta magnífica experiencia el globo terráqueo fue envuelto treinta veces en el momento final el momentum fue elevado a tal punto que no se distinguía ninguna separación en el ritmo con el que la luz era transmutida el globo entero sostenido en una llama dorada el eje descansando sobre un loto azul y la atmósfera al nivel de tres mil metros impregnada completamente con la poderosa y ardiente emanación de la llama cósmica le agradezco a cada corriente de vida cuyo aliento formó parte de la pulsación inicial para un evento cósmico cuyos registros permanecerán en las páginas del akasha como un memorial permanente a su presencia en nosotros bien hermanos respecto a la enseñanza del día de hoy hemos concluido vamos a pasar a los decretos y después a la despedida invocación tu majestuosa presencia del ascendido jesucristo tú que has ganado tu dominio eterno sobre todas las cosas tú que descansa sereno en el corazón del padre eterno derramando tu radiación maravillosa envolviendo toda la humanidad te damos alabanzas y gracias nuestros corazones se llenan con gran regocijo de que la hueste ascendida junto contigo ve y manipula el amanecer la luz eterna para bendición de la humanidad yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar las cosas que he hecho las haréis vosotros e incluso haréis cosas más grandes yo soy siempre con vosotros la presencia yo soy que que hayan yo soy y que sois vosotros es una hayan yo soy con vosotros siempre hayan yo soy la resurrección y la vida hayan yo soy siempre con ustedes vamos a repetirlo una vez más todos juntos les voy a escribir los decretos en los comentarios para que los puedan repetir junto conmigo si vamos todos juntos a repetir estos poquitos decretos poquitos pero de mucha energía y mucho poder si otra vez vamos a concentrarnos listos hayan yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar las cosas que he hecho las haréis vosotros e incluso haréis cosas más grandes hayan yo soy siempre con vosotros la presencia hayan yo soy que hayan yo soy y que sois vosotros es una semana hayan yo soy con vosotros siempre hayan yo soy la resurrección y la vida hayan yo soy siempre con ustedes bendición llegamos a la plenitud de tu magno silencio oh gran presencia para descansar para sentir tu paz para amar tu armonía que todo lo impregna oh magna presencia de amor que palpitas en los corazones de toda la humanidad fortalecete dentro de sus corazones y atrae y sostén su atención consciente a ti sobre ti la gran estrella de amor en el corazón de cada uno glorifica tu presencia y tu creador en ellos bendice a toda la humanidad con esa fortaleza para que vea solamente hacia ti y para permanecer constantes mirándote en el Leida, Jaime, Julia, Claudia, Eva, bien, hasta mañana, nos vemos, Leida, gracias a ti. Flor, hasta mañana, Guillermo, Jaime, Carlos, Emma, Susana, Araceli, Alejandro, Vera, Saúl, gracias a ti, Jaime. Araceli Prado, adiós, Anette, hasta mañana, Rocío, hasta mañana, Llanera, Bye, Llanera, Lorena, Taylor, Andrea Sousa, linda noche también para ti, María de Llanera, Alicia, gracias Eva, también nosotros te amamos. Lucy, Consuelo, José Humberto, Ana González, Fátima, hasta mañana, Magali, Bella del Sol, Alex Sandoval, Silvia Bordoñez, Andrea Alonso, saludos, David, Esperanza, Sandra Díaz, hasta mañana, Fedora, Ernesto, adiós, Araceli, Maribel Ortega, gracias a ti, Bella del Sol, Sergio Hernández, hasta mañana, San Juana, hasta mañana. Azul López, ¿dónde está el hermano Azul? Hermano Azul, hasta mañana, buenas noches, no nos has dicho dulces sueños, hermano Azul. Netalin, Netalin, Alfredo Pino, saludos cordiales a ti, Alfredo, mucho gusto de verte, José Luis, María, Fabi, también nosotros te amamos, José Luis, Carmen, Merino, Edith, bien, hasta mañana. Azul López, gracias, gracias a ti, Azul, dulces sueños, descanso, descanso, también, Cruz Pic, Rocío del Rosario, Metafísica Práctica, adiós, chao, Rayito Evaristo, hasta mañana, Aida Miranda, Pura Vida, a ver, Abadilla, Ramón Mosqueda. San Juana ya se durmió, ya está en la cama hace horas, hasta mañana, Susi Cerón, bien, chao.